Yadira Carrillo, como yo les conté el día de ayer, iba a estar en un chat en el canal de telenovelas platicando de su experiencia en las novelas, particularmente en Rubí, pero si le preguntaban de otras historias ella iba a responder. Pues ándale que suelta la boca respecto a una anécdota con Fernando Colunga. Ahí les va. Resulta que estaban trabajando en La Usurpadora en 1998. Ella hizo una participación especial. Pero ahí todavía no había hecho novelas de Yadira, o sea, importantes para ella, ¿no? Algunas, pero no importantes, no. Ok, empezaba pues. Ajá, empezaba a despegar. Dice, hasta la fecha no se me olvida y no sabes la pena que siempre tuve. ¿Estás sincero? Estábamos en una escena en donde el director me dice, tu personaje debe ser fuerte. Es una mujer loca. No es mesurada. Es una mujer corriente. Es una mujer de sentimientos malos. Y esta mujer quiere con el personaje de Colunga. Entonces necesito que te abalances y beses a Fernando Colunga a su personaje. Y él escuchó cuando el director dijo, te le alabanzas dramáticamente y lo besas. Además, rememoró. Siguiendo las indicaciones del director, en el momento en que le dicen, 3, 2, 1, acción. Yadira se abalanzó sobre el galán mexicano y le plantó un beso grotesco, brusco y desagradable. ¿Eso dijo ella? Ajá. Algo que la actriz sospecha que eso pudo molestar a Fernando Colunga, porque además Fernando Colunga es especial. Ha tenido problemas con varias protagonistas, con Leti Calderón y con Silvia Navarro en su momento. ¿También se le abalanzaron o qué? No, no, pero no tenía química. O sea, es una persona que... Pero química fuera de pantalla, porque en la pantalla con Esmeralda, bueno, echaban chispas. Ahí sí demostraron que sí. Y ahorita con Lucero, ¿no? Ajá. Y con Lucero se lleva muy bien. Dice, después supe, no sé si es verdad o no, que se había sentido. O sea, le dio asquito. Pues es que sí le vuelve así, ¿no? Y no, bueno. Pero no sé si fue verdad. No lo creo porque es encantador. Dice, me quedé como muy preocupada de eso. Y alguna vez dije, lo que me dijeron será verdad. Que se sintió y que dijo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué se abalanzó de esta manera? Esta mujer. ¿Qué me besas? ¿Por qué me besas tan grotesco? Pues según lo que dice, fue orden del director. El director le dijo, tú ahí entre más asquerosa, más bonito. Y a Colunga no le dijeron nada, no lo previnieron de que de eso iba la escena. Pues a lo mejor. Para que se sorprendieran grabando, ¿no? A lo mejor, a lo mejor para que su reacción... Muchas veces es lo que hacen. Dicen que los directores son medio... A un actor le dicen una cosa y al otro le dicen otra. Y para que se peleen en escena o para que la reacción sea más auténtica. Sí, por ejemplo, también dicen que cuando les van a dar las cachetadas, no las dan como... Porque si la dan como lo ensayaron, la persona se quita por instinto. Ajá. O sea, por instinto, boom. Entonces les dicen... Esperando la cachetada. Ajá, entonces les dan que le llaman el punto donde les dicen, aquí le vas a dar, aparentemente. Pero el director les dice, no, tú la das dos momentos antes para que así no lo vea venir. Pero no la da recio, ¿no? No la da recio, pero tú sabes que por instinto, si yo te digo que te voy a cachetear por instinto... Estás esperando el golpe. Te vas a quitar. Claro. Es obvio. Es obvio, es natural, son seres humanos. Entonces yo creo que a Fernando no le dijeron, esta mujer va a ser corrientota, se te va a meter la lengua. Y ahí el otro... Te metió la lengua. Y el otro va a haber dicho, ¿qué es esto? ¿Con qué me estoy enfrentando, no? Ok. Pues sí. Entonces parece ser que sí le dio coraje y que sí le dio asquito lo que hizo Yadira Carrillo. Qué feo, qué feo. Pero ¿qué crees? Esa actuación, ¿qué pensó que era un afán o qué?